y aquí tenemos un super juegazo retro y el cuchecito más bonito dakar 1992 parís ha hecho una partidita un poco y aquí no podemos salir voy a bajar el volumen que se llama asmr mira cómo salta el cochecito mira cómo salta tras rally se llama el juego se llama tras rally hay que sentar una monedita hay que echarle una monedita mira que chiqui tienes el coche mira mira cómo corre y cómo da rapa y todo es difícil es difícil pero con estos juegos te vades con juegos de coches te vades por lo menos conduces en tu imaginación y ves paisajes y eso el paisaje y eso ha hecho la monedita voy a contar la máquina dos créditos tres créditos a ver por dónde quieres ir quieres hacer un world rally world rally o un star gold star gold world championship o dakar parís teca que si por el desierto por el desierto un poquito aquí está el manual de instrucciones cómo manejarme el cochecito más más cuqui más bonito y qué delicia de cochecito mira mira cómo salta y todo vamos a ponerle de nombre bueno no salta el nombre ya cuántos coches tienes para elegir tienes para elegir cochecitos así que son una pasada vamos a conducir mientras manejo la cámara vamos a conducir la línea recta ahora no lo lleve mira vamos por la autopista ahora vamos por el arce mira el helicóptero no vigila mira ahí chocándonos ahí con todos lados vamos a ponerle de dirección esa línea recta hay que pegar saltitos direcciona un poco time up retira otro día pondré otro juegocito más pero no ves paisajes un poco de aventura de emoción conduciendo y para ser un buen conductor hay que estudiar mucho y hay que sacarse un carnet especiales para conducir con esos coches tan potentes esos coches tan potentes hay que estudiar mucho y hacer mucho de mecánica de coches para hacer rallies hay mucho de mecánica la música está cañera la música está cañera la música está cañera generita y el ruido del motor a ver ostras el motor eh que fuerte eh el motor como ruge eh el cochecito es que en perspectiva se ve de visión visiones para de visión de un avión se ve de visión de un avión a montecarlo vamos a ir a montecarlo vamos a montecarlo vamos a montecarlo vamos por la nieve para que no puedo conducir ahora no puedo conducir lo que me gustaría y estoy manejando la cámara tengo tripode lo que te gusta este gameplay lo que te gusta no puedo conducir